En Dacta Products tenemos trabajo para ti. Este 16 de enero, 8 de la mañana, asiste a la gran feria del empleo. Habrá regalo y más. Te esperamos en calle Círculo de la Amistad, 2701, en la colonia Lamitos, en el Pinza 4. Para más información, visítanos en la página de Facebook, Vacantes Data, para conocer las rutas que te llevará al evento. O comunícate al 905-4212. Ven, conócenos e intégrate al mejor equipo. ¡Nata Produce!